En la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro Y el mundo no es sino música hecha realidad Solo hay dos maneras de resumir la música, o es buena o es mala Si es buena no le das más vueltas, simplemente la disfrutas Inmerso en un te quiero mientras bailo con la muerte No teníamos nada y ahora mucho ya no es suficiente Por no pensar las cosas y no mostrar lo que sientes Es cuando pierdes lo que de verdad más quieres Ahí se me mira, debe pensar que estoy loco Quiero volver a ser niño entre piratas y tesoros Escribo esta canción, es la razón, mi vocación, mi decisión De coger el micrófono, acción Dije que si tenía que llorar por alguien sería por mi madre No por una puta perra que encontré en la calle Que si tengo que morir sea de pago En el sofá tirado con el mono y un cigarrillo Ey yo contando mi vida en imágenes Pack de maude 12 a la sombra y mi boli construye pirámides Mi vida en cifras como un trámite Giros de 180 en el barrio y hambrilla mis 23, imagina En el barrio crecidito entre la mala hierba Saben de mi lo que rapeo y siempre opinan Con el rap por dentro y la lengüeta afuera Pilla, estoy en tu cuello como una palestina Persigue tus sueños Chase The Dream Feeling the air pisando mis air No hay motivos para huir FR de mi rap engancha No como la mierda que venden a esos chavales Real hasta la vida Allí no temen a esos chavales Niw It's enten Comencei en muchas luas atrás Foy ese epos uneme Do rap torne mi MC O sono de grabar real seinen son Na boca en el studio O se as quinta canta quinta senti quinta pensa Real morda um bala na boca besa Barrio degradado, un menino malcriado, todo alguien te fumas, arroña cabelo, despenteado Na rua ante a traballa, todo alguien te grita falla, un talud amor anzú, bensaya Palabras na español, pavo pode comprender, yo me cago en la puta de tu madre Todo es oscuro de momento, no hay ni pan ni paz Hay hambre de poder o de poder matar sin más, te giras lentamente y la vida hace zaz Sin darte cuenta en un kering y de que lado estás, no querías hacer esto, pasan los años sumas Muchas lecciones duras, tienes que pagar facturas, lo que importa es la suma No hay conciencia alguna, tu mente exige que viva, tus hijos quieren comida Esta es la realidad y nadie la hará distinta, cojo la pala y sangra pasta, mitad yo mitad drasta Saltan billetes como salta el filip a lanzar canastas, saltan piedras detrás mía cuando llega la pasma Hey tu frena donde vas tan deprisa, cargada va mi pipa, apuntando tu camisa Le tengo sin brisa, con dulce sonrisa, ni nadie me pisa, no es traidor el que te avisa Soy la X y te follo en el remix, vestida de zorra, con gorra, con porra Me lo monto así, toma beat, toma beat, toma clip, cambia el chip, ahora si que irás a mi No me pongas pero y abre el puto maletero, escúchame rapero No tienes dinero, las manos en el cuello, tira pa'l talego Con la boca no te entuquelo como se te queda el cabello Cojo un nuevo style y despego, rimas al tablero, engancho el micro y empieza el juego Cojo relevos y mirar atrás, derribando tu muro de rimas en un guispa Así más arte que esta, la que llevo puesta, no puedes verla, tengo el alma recubierta Mi corazón tiene una puerta y está cerrada, allí mantengo a mi furia controlada Crees que puedes igualarlos pero no, rap la boca no, titío sigue en el micrófono Y crees que puedes rapearlo como yo, no, esto es rap coraje, te pongo a hacer el equipaje La boca no te estudió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiere un viaje que Sato vive,onde que tem que yo' prigo,onde que que yo' enemigo Irmón Sato mata, Emún, Sem dor en corazón Yóves se toc descanso, con mente Deep hay una idade Dentro de sociedad, que tiene falta de vontade Tudio mi hermón, que morre antes de ser esencia A mi, todo desesperado will deologne chao fico solo con bateau fen procurementa ta pregunta De la muerte que se mata Emún, ¿Quién es que fue, que inquieta Si, esto es cortesía de Nabokanotti, por si no te habías dado cuenta, porque vivimos el día y dormimos de noche, si, 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 si. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!